Hola, ¿qué tal? Sí, soy yo, con look nuevo. Bueno, ahorita les platico de eso. Primero les digo de mi día. Hoy fue un día muy bueno. En la mañana tuve mi ensayo de voz con Estel y ensayé con la falda enorme que les enseñé ayer. Y vieran que es complicado cantar con eso, porque, bueno, si no te lo pones no sabes, pero estando dos horas cantando con la falda, los brazos se te cansan un montón. Como es tan grande no los puedes bajar bien, entonces tienes que tenerlos aquí arriba o así, y es así como cansado y, bueno, me tendré que acostumbrar. Lo bueno es que tengo tiempo. Entonces despuésito tuve, se supone que iba a tener una clase que se llama Roll, que es la clase de los movimientos en el escenario, y estaba esperando que llegara mi maestra, y no llegaba y no llegaba, y dije, bueno, yo creo que yo me equivoqué, vi el horario mal, estoy en el lugar equivocado, no sé. Y bajo a ver los papeles donde ponen todos los schedules de todo el mundo, y me lo habían cancelado, pero me lo cancelaron, yo creo que cinco minutos antes de la clase, porque no me había dado cuenta. Entonces, pues salí temprano. Fui a visitar a unos amigos que están trabajando en el show nuevo del circo, y les estaba diciendo que quiero empezar a hacer mi estudio de grabación, pequeñito así para tenerlo en tour, ¿no? Y que busco micrófono y toda la cosa. Y uno de mis amigos me prestó esto, este micrófono, y lo voy a calar. Yo creo que el próximo vlog lo voy a hacer con esto, a ver qué tal. Y me dicen qué tal suena. Bueno, está súper bien el stand y toda la cosa. Entonces, pues ahí. Ahí veré. Porque sí quiero empezar a componer y poderlos, este, poder cantar, este, con micrófono. Bueno. Despuesito vi a una amiga que se llama Heather, y ella vio mi video de ayer y me dice, ¡ay, pobrecita de tus botas! Y me dice, ¿sabes qué? Cerca de mi casa hay un lugar donde las arreglan. Si quieres yo te las llevo. Entonces, súper linda. Este, se llevó mis botas a arreglar. ¡Yay! Espero tenerlas pronto. Y ya después mi amiga y yo fuimos a una calle que se llama Santeni, que es una calle principal aquí en Montreal, y fui a que me cortaran el cabello, que me hacía mucha falta. La cosa es que soy, media impaciente con estas cosas. El otro día casi yo me lo corto yo misma. Pero qué bueno que me espere. Y cada rato me hace falta un cambio drástico. Y bueno, hoy se me antojó así. Y ya, ahorita vamos a ir a cenar unos amigos y yo. Y mañana, no se pierdan el video porque va a estar muy bueno, porque mañana tengo mi primer sesión de maquillaje y de vestuario. Entonces, tomaré fotos y videos y se las pongo. También les hice un video pequeñito del metro de Montreal, porque he recibido preguntas y comentarios de gente preguntando que quieren ver más de Montreal, más de mi vida, no tanto del circo. Entonces, este es el video. Espero que hayan disfrutado este vlog. Este mañana hablamos, ¿sale? Ok. Muchos besos. Chao.